Cuando llegues a Madrid chulona mía La crema de la intelectualidad Y la gracia de un tilo porretrechero Más castizo que las calles de Alcalá Madrid, Madrid, Madrid Pedazo de la España en que nací Por algo te hizo Dios La cuna del requiebro y el chotín Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es genera fina Y armar la tremolina cuando llegues a Madrid ¡Venga! ¡Llévala! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! Y vas a ver lo que es genera fina Y armar la tremolina cuando llegues a Madrid ¡Venga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Llévala! ¡Ay, ya, ay, ay! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!